Sí, está Gutiérrez, el gol de Carlos Sánchez, señores, el gol de Carlitos, ahí está. Ha merecido más, señores, va por otro. Centro de Roja. Y estos centrales miden todos más de un metro ochenta. Uy, que atropelle un camión como esos, pobre Mora. Acá está Gutiérrez, tiene que terminar el gol, sí, gol.